Este amor, y se compra, y se vende No vale este amor lo que usted me propone señora No es ese el concepto preciso que tengo de amar Por eso rechazo todas sus proposiciones El amor tiene otro valor No es tan grande como la tierra, tan inmenso como el sol Nadie puede ponerle precio, porque el amor tiene otro valor Mayor No vale este amor lo que usted me propone señora No, no, no Hace falta sentimiento Ese que se lleva dentro, muy dentro No vale este amor lo que usted me propone señora No, no, no Cuide de su amor y de sus pasiones Luego nadie la repone No vale este amor lo que usted me propone señora No, no, no Nadie puede pagar lo que vale este amor, porque Esto no tiene precio Esto no tiene precio Es un sentimiento que puede llenar Un caudal de dicha dentro de mi mal No vale este amor lo que usted me propone señora No, no, no No vale el dinero, no vale el dinero El amor es lo primero No vale este amor lo que usted me propone señora No, no, no Y recuerda que este amor ni se compra, ni se vende, ni se regala No Lo bello está en lo espiritual Cuando fluye el amor en la miel divina de un beso Y la palabra que nos dio Cupido Derrota la suma de lo material Pero para allá está no basta Que el dinero no basta Con dinero se compran productos y flores No podrás comprar amores Pero para allá está no basta Que el dinero no basta Al polvo venimos y al polvo nos vamos Nacimos desnudos y desamparados Pero para allá está no basta Que el dinero no basta Como el cuento de la cenicienta Cuando menos lo esperas El amor encuentras Que el dinero no basta Que el dinero no basta El yo No quiero bolas Quiero strike Que el dinero no basta Que el dinero no basta Libras de ser líneas ni francos franceses Que el dinero no basta Con ningún dinero tú a mí me convences Que el dinero no basta Puedes comprar todos los materiales Pero mi amor ni se compra ni se vende Se conquista con cariño, ternura y felicidad Vaya, la actillería Que el dinero no basta 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 Gracias.